¿Y su recuerdo con nosotros? Me gustaría decir unas palabras. Soy León Lamar, el tío de Freddy. Era más que un sobrino para nosotros. Mi esposa Marta y yo para que te damos... No te corra, yo interromperé una función religiosa. ¡Más que es lachado! No duro, admitir que estoy aquí de pie. Y Freddy ya y abajo he de ser... No te corra, yo interromperé una función religiosa. No te corra, no te corra, no te corra. Recuerdo los partidos de béisbol que presenciamos juntos y la ilusión que me hizo cuando los doyers empezaron a ganar. Y se raía siempre de mis chistes malos. Mamá, normalmente eso puede ser cosas de chiquillos. Pero Freddy y yo lo llamábamos. El funeral ha concluido. Gracias a todos. Disculpe. Señor. No da, se han restado, Treloji. Per carita, no da de su... Eh, pertenezco a la Policía de Los Ángeles. ¿Cómo está, señora? Mucho gusto. ¿Es un policía? Sí, señora. Yo soy el tenente colombo y mi papi accedí con lo cerca. ¿Es italiano? Sí. ¿Un policía italiano? Sí. Oh, lei ha una faccia così buena, così simpatica. Gracias, señora. Lei è morto gentile. Oh, per carità. Ah, y usted deduzco que era amigo de Freddy. Y si me permite una pregunta. ¿Le comentó alguna vez su intención de comprarse un coche como este? No, 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 no. ¿Qué va? ¿Imposible? No tenía dinero ni para pagar el alquiler. Ya, eso es lo que me dice todo el mundo. Muchísimas gracias por si no, un placer. Un honor haberla conocido, señora. Un honor nuestro. ¿Esposato? Anda, igual que esté casado. Un momento, diga. El intercene de conocer a mi nipote. No, no quiere conocer a tu sobrina. No, le pela. Sí, tiene 58 años y es pasada. Claro, qué voy a decir. ¿Cómo sale de contenta si fuese de esposarte? Cuánto lujo, cuánta delicadeza. Como puede ver, es un automóvil único a mi sujeto. Con el calor del sol se dilate y se apasca. Quería preguntarle, señor, ¿dónde habrá metido los folletos que...? Tenía que estar por aquí. Ah, sí, aquí está. Quería preguntarle por este coche. Lo siento, no aceptamos vehículos usados. ¿Podríamos entrar un momento? Tiene usted cita. No creo que yo necesite una cita. No creo que yo necesite una cita. ¿Qué policía? ¿Qué policía? ¿Teniente? Ahí tengo. ¿Interropeo? Sí. ¿Teniente? Hola a todos, perdón si molesto, es que no sabía que... De pronto se nos ha ocurrido subir a compartir recuerdos. ¿Necesita algo? No, no, nada, señorita. Muchísimas. Busca usted algo en con... Un par de camos fuertes. ¿Qué? Vamos. ¿Dónde compranse ese coche de 175.000 dólares? No. No. No es imposible. No podría ni pagar el garaje. ¿Qué pasa? No te da tanta pasta. A lo tanto, el tío rico. El gana trata la lacería. Y hasta había elegido el color. O sea que es verdad. ¿Cómo puede ser tan cruel la vida? Cuando estaba a punto de conseguir un cochazo, se va a criar malvas de golpe y morrazo. Sí. Es lo que pasa así. Es lo que pasa así. Qué pobrecilla. También era un gran pepeador de cerveza, ¿no? Ah, sí. Le gustaba mucho la cerveza. Demasiado. Sí quiere que le diga la verdad. Sí, le encantaba la cerveza. Era un gran bebedor. Sí, seis botellines diarios. Entonces, ¿cómo se compró una caja de champán? Por lo menos le costó 800 dólares. ¿Una caja? Vaya, ¿qué os parece? Qué calladito se lo tenía. Y solo sacó dos botellas. Lo recuerdo y encima se hizo el récord. C Quiñones. C Quiñones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.